De la facultad donde yo estudio, me dijeron si quería participar en esta campaña de vacunación y enseguida dije que sí, me anoté, hice el curso, salí elegida en este lugar y bueno, quedé, o sea, enseguida, me gustó mucho la idea. Este vacunatorio de Tecnópolis, a diferencia del resto, para mí, porque Tecnópolis es maravilloso, Tecnópolis es inclusión, felicidad, es más que un vacunatorio para mí. Cuando veo a las personas que entran a vacunarse, vienen tensas, vienen con miedo, con dudas, pero le hacemos una charla previa, les explicamos todo, de qué se trata la vacuna, cómo funciona, que dejen a un lado los miedos. Y sí, muchas veces me ha pasado que estamos vacunando y que la gente se emociona en el momento de la vacunación, se le caen las lágrimas y te agradecen y te agarran la mano, se te transmiten esa emoción de piel a piel, ¿no es cierto?, se siente. Un recuerdo muy particular para mí, atender a una señora mayor en silla de ruedas. Me llama y me da un papelito, cuando lo pone en mi bolsillo me dice, muchas gracias, era una cartita de agradecimiento. Me pregunta mi nombre y le digo, Romina, le digo yo, dice, hay una persona que te cuida, que siempre va a estar a lo tuyo y te cuida. Me dice, ¿vos perdiste a alguien hace poco tiempo? Y le digo sí a mi mamá y ahí me quebré y me dice, ella te cuida y ella siempre va a estar con vos, Romy. Me agarró la mano y ese papelito, cuando lo leo, tenía la letra muy parecida a mi mamá, muy parecida a mi mamá y yo lo tomé como una señal. Esperanza de volver a hacer que sea todo como antes, sí, sacarnos estos barbijos, volver a abrazarnos, juntarnos, pasarla bien, ¿no? Pienso volver a Tecnópolis ya cuando haya pasado toda esta pandemia, porque me fascina, me encanta, me encanta Tecnópolis.